buenas tardes que el bien mira te estoy llamando porque yo me jate ya estoy cansada de ustedes de la de relajo de maldito relajo que tienen ustedes con yo conmigo aquí es ahora de la man la única coño que se bajó con el pelé de aquí que le hizo frente a pelé de puyot y me bajé y todavía yo no ha podido con yo con una gente mía le te dije cuando me llamaron que yo quería una es la secretaria que sea de mi confianza y me dijiste que no que no había que no que no la secretaria de aquí no podía y ahora me mandan a una maldita loca por ahí que mató a uno que yo dice ni la conozco yo no la quiero aquí aquí en la escuela mientras yo esté aquí en la escuela de pueblo abajo dirigiendo la escuela por abajo a mí me hay que ponerme la gente de confianza porque yo me lo gané en ese maldito partido del que ustedes te lo han cogido todo y han hecho lo que le ha dado la gana como esto con el partido y con la gente de la base se han burlado poniendo lo que ustedes le da su maldita gana coño ya yo estoy harta de esta maldita baña yo no quiero ninguna gente aquí que no sea de la base del partido que se haya bajado en la calle voy a aceptar que usted era porque que usted estaba en todo hay una perremedita de verdad pero no voy a no acepto a nadie aquí en esta escuela que no sea perremedita y que no sea coño recomendar por mí que ya ustedes se pasaron coño tú mismo te pasaste ya de contento te pasaste y se ha pasado todito todito los dirigentes del maldito prm que lo que han hecho coño ha sido destruirlo y quiere hacer de uno de los dirigentes de prm lo que le da su maldita gana aquí la secretaria de aquí de la escuela de pueblo abajo coño tiene que ser recomendar por mí porque no acepto otra aquí